Bajo el lema Emprender te lleva lejos, se desarrolló la décima edición de Expo Innova, una feria que promueve el emprendimiento como opción para el desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera de dirección de empresas, quienes proponen productos y servicios con la asesoría de nutricionistas, químicos, fisioterapeutas y otros especialistas de la Universidad de Costa Rica. Principalmente es para brindarnos las herramientas de emprendedurismo e innovación, que la innovación es algo que está en el mercado laboral muy demandado, entonces quiere formar profesionales capacitados en muchas áreas que además tengan las herramientas para formar sus propios negocios y además brindarle a la sociedad o retribuirle a la sociedad como estudiantes de la UCR proyectos que vayan a mejorar el país. Expo Innova mostró en esta décima edición emprendimientos diversos en las categorías de alimentación, responsabilidad social, tecnología y estilo de vida. Helados Belite fue uno de los emprendimientos presentado por un grupo de estudiantes de cuarto año de dirección de empresas, un helado que puede ser consumido por personas intolerantes a la lactosa y por personas ciliacas. Puede ser consumido por personas veganas, porque no tienen ningún contenido de origen animal, puede ser consumido por personas intolerantes a la lactosa, que 6 de cada 10 personas son intolerantes, puede ser consumido también por personas ciliacas, porque ni la bebida de almendra, ni la bebida de coco, ni ninguno de los otros ingredientes contiene gluten, y bueno, aparte de los otros valores nutricionales, por ejemplo, como el contenido en calcio que tiene. Otro de los emprendimientos innovadores fue SMART. ¿A cuánto nos ha pasado que tenemos interés en comprar una promoción y perdemos la oportunidad porque no recibimos la información? Lo que viene a solucionar SMART es que permite que la persona reciba eficientemente las promociones de su interés y a partir de su ubicación. A la vez generamos una herramienta eficiente para la que las empresas puedan promocionar sus productos y servicios de una manera que obtengan respuestas óptimas. La creatividad y el ingenio, basados en el conocimiento aportado por la carrera de dirección de empresas de la UCR, sin duda alguna, permitieron mostrar a los costarricenses las grandes posibilidades de negocios y laborales de ser emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!